Suéltate el pelo al ritmo del pum 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 Este ritmo es para moverte Pa' que lo meneje y te suelte Bailá los que todos quieren verte Si te me pega voy a morderte Pide más, por delante ir por detrás, por detrás, otros por detrás, por detrás, tras, tras por detrás por detrás Tras, 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 por delante, por detrás, por delante, por detrás. Entre VIP ya ni sale, el pato que fuma tiene cristales, se bien que detrás tuyo hay pales, si mezcla ya no hay quien la pare, dice que he estado con par de cantantes y par de maleantes. Cuando prende los ojos se le ponen radiante, le llaman la boteca de la mafia andante, el flow de Barbie, la actitud de Gata Gunter, conmigo se va a fuego y a la otra le echa piero, me gusta con condón, pero a capela lo que quiero sincero, le soy tanta corpillo que voy sin freno, yo te a loco con los piercing en sus senos, yo no soy un Ken, pero dime quien, a ti te lo dará como cuando yo digo Ken, quemo de la ronda si su fili le dio el pen, como esta buena dice que esta soltera y no le... Si quieres castigo, yo te doy castigo, sin anabólico mami, yo soy orgánico. Dice... Come scamming que me gusta que la girl no mueva, de esa manera cada vez que jecina le caen, da la música para que lo bailes a mañana, y si ya no puede que lo haga hasta que pueda, con la mano en la pared, métele como es, suéltate en la pista hasta abajo, ahora es que es, te gustas en lo oscuro el perreo va de seguro. Voy perreando, estoy perreando, la nota sube elevando, bajo, estoy perreando, sigo perreando, black y red bull, la sigo dando, activa, no quiere dormir, vacilando, quiero seguir, ella la nota, quiere subir, la sigo dando hasta morir, usted quiere irnos, vamos pa casa, quiere fumar, yo tengo melaza, llega a venta, coño, fuiste descalza, quiere volver, tírame el guasa. Se bebe bien y se porta mal, el que lleva una crimina, una rasta Barbie que fuma como Marley, y lo prende antes de desayunar, la capela sin el plástico, mala conducta yo te voy al con el acto, si quieres castigo, yo te doy castigo, sin anabólico mami, yo soy orgánico. Quien no se fuma un filis lleno de mariguita, o de Estonia en la capital de Santini, quien no, quien no, quien no, quien no, quien no, quien no. Caro, prenda la canda Esta noche me la vaso per keen organo Mami bay mami bay mami bay mami bay la melo Mami bay mami bay mami bay mami bay mami bay Dame, 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 dame bien bacani. Cut de un paseo en mi Lamborghini. No es que seas interesani, es que te encante el money, 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 pues toma, 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 mami, toma, 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 toma華isha pasí, Pati 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 con muchos Mannyble group The Cannes preventa. Toma, Toma 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 . Toma Tomaalihi Tiago !!!! ¿Dónde están todas las mujeres solteras que levantan las manos? Porque esta noche de ustedes, de esta canción, también Mueve eso tu cuerpo, baila de ti pa' atrás Y dice así Esa mujer está soltera y quiere olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta Ella tiene whisky, ron, tequila y a su ex me olvidó Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya, va, va, va Porque soltera ya está Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Porque soltera ya está Ey, ey, y dice así Mueve eso tu cuerpo, baila de ti pa' atrás Mueve eso tu cuerpo, baila de ti pa' atrás ¡Valante patraco! 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 ¡Valante patraco!